Lo nuevo de la Ian Callum es una futurista todoterreno que deja chicos a Jeep y Toyota. Saluda al Callum Sky, la última creación del jefe de diseño responsable de los Aston Marti y Jaguar. Puede que el nombre Callum incluso sin el nombre ya te suene. El célebre ex jefe del diseño de Jaguar y Aston Marti, Ian Callum, hace tiempo que lleva impulsando a su propia compañía automotriz, que ya nos ha brinado proyectos tan interesantes como el Aston Marti Vanquish 25. Ahora nos ha traído un modelo como ya prometió tras esa primera obra, totalmente distinto. Hablamos del Callum Sky, una especie de crossover cooper cruzado con un SXX del Dakar, aunque la realidad es que es más grande que un ATV con sus 4 metros de largo y casi 2 metros de ancho. De más está decir que parece un auténtico bólido del futuro, pero el Sky tendrá atracción total con un motero eléctrico en cada extremo y aunque Callum no ha publicado ninguna cifra de potencia, el hecho de que apunta a un tiempo de 0 a 100 en menos de 4 segundos, sugiere que generarán al menos 300 CV. La batería normal debería tener un alcance de alrededor 273 kilómetros según ciclo BWLTP, pero los viajes largos no son realmente el objetivo de un coche como este. Y Callum también dice que planea ofrecer posteriormente una batería de carga ultra rápida que podrá pasar de 0 a 100% de carga en solo 10 minutos. Para cumplir con las pretensiones aventureras que desde luego ya entran por los ojos, el Sky contará además con una suspensión totalmente independiente en cada esquina, con brazos de controles duales y ofrecerá a dos alturas de manejo y distancias al suelo diferentes. La más baja ofrecerá 50 cm de recorrido de suspensión y el más alto aumentará a 54,8 cm acompañado de 34,7 cm de despeje al suelo.